...nosotros mismos, ni de este presidente, ni de los directivos, ni de los abonados, ni de los aficionados, poder cumplir todos los objetivos, especialmente el pagar en las fechas establecidas las nóminas de los jugadores. En nombre del club quiero desde esta mesa seguir agradeciendo una vez más, y las que hagan falta, a las tres instituciones, la local, con el Presidentísimo Ayuntamiento de Cuenca y el señor alcalde de la cabeza, don Francisco Javier Pulido, a la provincial, con la excelentísima diputación, en la figura de su presidente, don Juan Manuel Ávila, y la regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, delegada en Cuenca a la persona de don Ángel Valiente, no sólo por su ayuda económica, que es primordial, por los ánimos que nos transmiten a seguir en esta misma línea, que es de agradecer, sino porque sabemos que cualquier cosa que necesita el club, en todos los sentidos, los tenemos para todo lo que solicitamos. Muchas gracias de verdad. Agradecer siempre, todos los días del año, a nuestro patrocinador único y principal, Construcciones de Dios, el cual ha depositado un año más su confianza en el club y en esta junta directiva, para seguir soñando en esta aventura maravillosa, y que es para esta ciudad, como es seguir disfrutando la Liga Sobal. A otros colaboradores, empresarios, pequeños comercios de la ciudad y provincia, que depositan su confianza en nosotros, mostrándonos su ayuda, y agradecer por la que está cayendo económicamente, como dicen por ahí, pero que la suma de todos sirve para sustragar un importante porcentaje de nuestra economía. Pero para eso, no solo se requiere tiempo y dedicación, también seriedad y saber hacer las cosas, como ya veréis en el apartado económico, la cantidad final recaudada en el apartado publicitario. Esto no se hace en dos días. A todos los medios de comunicación, que nos han demostrado su fidelidad y profesionalidad a lo largo del año, demostrando que en Cuenca sigue habiendo grandes profesionales de la comunicación. No les hemos negado nunca ni un minuto de nuestro tiempo para atenderles personalmente, ni una entrevista ni un reportaje. Y es verdad que en un momento dado se encendió una alarma innecesaria, que la hemos tenido y la tendremos todos los años. Es el tema económico. El balonmano Cuenca 2016 acaba pagando siempre hasta el último euro. Lógicamente, pagamos cuando a nosotros nos pagan. Agradecemos, no obstante, la dedicación, entusiasmo y seguimiento que la prensa hace de nuestro club y de nuestro deporte. Gracias a vosotros, abonados y aficionados, la mejor afición sin ninguna duda, por vuestro aliento y por vuestro empuje. No solo lo deportivo, cuando nuestro equipo juega en el pabrión de Salgado, o cuando os desplazáis con nuestro equipo por otras ciudades de España, sino por los ánimos que nos dais a seguir en esta línea. Os podemos asegurar que cada día el trabajo y la dedicación requiere más tiempo y seguimiento. Muchos insabores, muchos creaderos de cabeza, muchos kilómetros y muchas veces abandonar a nuestras familias. A los que os caemos mal, pues a los que pensáis que nos estamos equivocando en la gestión, en principio, pediros perdón. No podemos agradar a todo el mundo y animaros a que cuando se cumpla nuestro mandato, en dos años, alentaros a presentaros por nosotros para dirigir este club. Sigue siendo uno de los objetivos primordiales de esta directiva la reforma del pabrión de Salgado, trabajando conjuntamente con el plenísimo Ejército de Cuenca y cuando las cuentas y el presupuesto municipal así lo estimen oportuno. Por mucho que algunos nos quieran achacar a esta directiva la labor de dicha reforma se confunde rotundamente. Mientras tanto, debemos seguir cuidando el recinto deportivo municipal que nos acoge todos los días del año, como lo que es nuestra casa. Y digo casa porque si algunos de nosotros pasamos más tiempo en sus oficinas y dependencias que en nuestro propio hogar, pues así lo debemos considerar. Sabemos la intención futura y ojalá próxima de la reforma del pabellón para albergar más aficionados y lo que es más importante, más comodidad. Hemos salido a la calle a buscar empresas para que todos nuestros adorados tuvieran y supieran beneficiarse de ello. Hemos mirado mucho por vosotros y lo seguiremos haciendo. La última y la más importante es la incorporación de Alcón Viajes que viene a unirse con otras ya establecidas. Aprovecho para recordaros que está Eroski, Naces, Margot Joyeros, Eurográficas, Nueva Images, Pisa Móvil. Hemos realizado con un enorme éxito el primer campeonato escolar de Barro Mano bajo el amparo de la Delegación de Educación de la Junta de Comunidades y el excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca en el cual aglutinamos ahí las escuelas municipales y la excelentísima Diputación Provincial con el principal objetivo de la difusión de nuestro deporte entre los más jóvenes. Nos dirigimos a los Centros de Educación Infantil y Primaria de Cuenca. No sólo fue el objetivo deportivo el que motivó al club para promover este campeonato, sino también el poder favorecer los valores positivos que los niños y niñas pueden vivir a través del Barro Mano. Valores positivos como la colaboración, el compañerismo, el respeto, la educación el conocer sus propias posibilidades y las de los demás, el saber valorar de forma positiva la victoria y la derrota. El campeonato ha sido dirigido al alumnado de quinto y sexto curso de la educación primaria, siendo los equipos mixtos. Doce equipos participantes que han entrobado quince colegios con un total de más de doscientos niños. Las sesiones dieron comienzo en octubre, teniendo ocho meses de participación en veintidós jornadas de competición. Se ha podido seguir a través de la página web de la Consejería de Educación en Deporte Escolar, www.deportesclm.com, donde se ha podido consultar tanto el calendario como los resultados. Se valora de forma extraordinaria la labor y compromiso que los monitores han tenido en todo momento. Han sido ellos los que han favorecido la asimilación de los valores positivos que en un principio se propusieron. Todos los niños han sido equipados totalmente, gracias a la inestimable colaboración económica de unas firmas comerciales de la ciudad, que han sido las que han terminado de sustagar los gastos ocasionados, no teniendo que aportar el club ni un solo euro a este campeonato. La memoria económica de gastos e ingresos es de 19.567 euros. Personalmente, quiero destacar la labor realizada por el directivo Don Ramón Bocosco y por Lidio Jiménez Jalascosa. Hemos continuado en la importante andadura por ser referente nacional como foro y foco de debate. Con motivo de la organización en nuestra ciudad, las segundas jornadas de Valor Mano Profesional, a las que asistieron en tres días de duración a auténticas personalidades y de enorme prestigio. Bajo la supervisión de la Real Federación Española de Valor Mano, con su presidente Don Juan de Dios Román Seco, pasaron por Cuenca entrenadores de auténtico prestigio como Manolo Cadenas, Jorge Dueñas, Alberto Urdiales y Jordi Álvaro. Casi nada. En la jornada siguiente, pasaron por Cuenca otra vez Alberto Urdiales, Juancho Pérez y Julio Quis. Terminando el tercer día, con jugadores que pertenecieron a este club en los años 90, como fueron Cecilia Alonso, Alfredo Mayoral, Salva Serra, Miguel Herrero y nuestro entrenador. Las alabanzas y parabienes recibidos en estas jornadas nos animan a preparar ya las terceras jornadas para el año próximo. Quiero agradecer encarecidamente la inestimable colaboración de Javier Pérez Escalada y Israel Pérez Cario.